Litio, ese metal que no sabías que necesitabas y que cada vez que revisas mails en la tablet lo estás usando. Catamarca, Salta y Jujuy tienen yacimientos que son parte del triángulo del litio, junto con Bolivia y Chile. Ahí se alojan gran parte de las reservas mundiales de litio. Hoy, esa materia prima se exporta como carbonato y cloruro de litio. Y en el exterior se transforma en las baterías de ion litio que después usamos. La pregunta es si vamos a ser un mero exportador del mineral, de un commodity, de altísimo valor, pero commodity al fin, nos vamos a tener la capacidad de industrializarlo en Argentina. La respuesta es el desarrollo de ITEC, la empresa de tecnología de YPF, que busca darle valor agregado a nuestros recursos naturales.